Tenemos la primera nominación. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo, que esto es una vaina loca. Bueno, en esta primera nominación tenemos a los siguientes nominados. A Paola Durantes, a Mario Besares, a Brigitte Bozzo, a Chanik Berna y a Agustín Fernández. Pero ¿cómo estuvo esta nominación, manito? Esto fue una vaina loca. Los habitantes nominaron de la siguiente manera. Brigitte le dio dos a Mario y uno a Chanik. Sian le dio dos a Agustín, uno a Mariana. Potro le dio dos a Chanik, uno a Paola. Karime le dio dos a Sian, uno a Brigitte. Adrián le dio dos a Paola y uno a Brigitte. Y Chanik le dio dos a Potro y uno a Adrián. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! No todo esto dio como resultado de que los nominados fueran Paola, Chanik, Brigitte, Agustín y Mario. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Esto es una vaina loca, definitivamente. Pero hubieron ciertas nominaciones que causaron mucha conversación en las redes sociales. Por ejemplo, la nominación de Adrián Marcelo. Porque cuando nominó, digamos que aplicó un poco todo este tema de su humor negro. Dijo que Paola Durante le daba dos puntos porque le considera injusto que esté encerrada nuevamente. Y que le daba un punto a Brigitte porque le estaba quitando trabajo a un mexicano porque ella era extranjera. Claramente esto le cayó muy mal a muchas personas de redes sociales porque México es un país en donde viven personas de distintos países. Porque México tiene como esa costumbre de adoptar al extranjero. Por otra parte, los seguidores de Adrián Marcelo lo están defendiendo diciendo que simplemente así es el humor del comediante. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Esto es una vaina loca. El hecho fue que se desató un verguero. Incluso la propia Marie Claire pidió que Venezuela se arregle para que también le dé trabajo a muchos extranjeros. Como México le ha dado la oportunidad a ella y a muchos más. Pero que le gustaría que Venezuela se arreglara. ¡Ay, manito! Esto es una vaina loca. Por otro lado, una de las nominaciones más agresivas creo que fue la de Arap de la Torre en donde se expresó de una manera bastante fuerte con respecto a Agustín Fernández diciendo que no sabía qué era. Si cantaba, si actuaba, si es Chico Reality y todo lo demás. Bastante extraño porque él es conductor de hoy día en donde Agustín participó en Las Estrellas Bailan en Hoy. Pero bueno, no lo sé. Esto es una vaina loca, manito. Esto es una sinvergüenzura. A lo mejor es verdad y no sabe quién soy yo para juzgar. Un tema que se había especulado mucho era de que Agustín supuestamente estaba haciendo una campaña para intentar eliminar a Cian de la competencia. Sin embargo, Agustín no terminó nominándolo, pero Cian sí terminó nominándolo a él. ¡Ay, manito! Esto es una vaina loca. ¡Guerra de galanes! ¡Guerra de galanes! ¡Ay, manito! Esto es una vaina loca. Déjame en los comentarios si eres Tim Agustín o eres Tim Cian. ¡Ay, manito! Esto es una vaina loca. Y por otra parte, la tía Chanique anda medio triste porque está nominada. No te preocupes, tía Chanique, que tú te vas a salvar. Quédate tranquila, mi vieja. Quédate tranquila y fuerza. Pero bueno, dime quién será el primer eliminado de la Casa de los Famosos México. Déjame tu opinión allí en los comentarios. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca. ¡Bye!